Hola amigos, hoy les vamos a enseñar a hacer un terrario eterno en una bombilla común. Muy pronto descubrirán por qué esto es eterno. Así que necesitamos una bombilla incandescente, pero antes tenemos que ponernos guantes y gafas protectoras. Tenemos que sacar esta parte con la ayuda de unos alicates de punta. Y esta cubierta negra también debe irse. Entonces necesitaremos un destornillador de cabeza plana para romper la eterna estructura de cristal y sacar todo. Ten cuidado con los cristales rotos que deben limpiarse en esta fase. Tenemos una bombilla vacía con un bonito y suave agujero. Encontramos una bonita piedra en el exterior, vamos a hacer 4 puntos con pegamento caliente, diseñado para una buena estabilidad y la protección de los muebles de los arañazos. Vamos a echar un poco de cola caliente para fijar la bombilla en uno de los lados. Nosotros lo hemos hecho así, pero puedes hacerlo de otra manera. Fuimos al bosque a buscar el relleno para nuestro terrario. Necesitábamos musco y había mucho. Es perfecto para nosotros porque esta planta es pequeña y muy tenaz. Esto es especialmente importante para nosotros. Además, tomamos un poco de tierra y corteza de árbol. Eso es lo que tenemos. Tenemos que hacer un cono de papel y utilizarlo para rellenar la bombilla con pequeñas piedras. Será un sencillo sistema de drenaje. Lo siguiente será la capa de arena. Vamos a emparejarla con un palo de madera y añadir un poco de tierra. Ahora tenemos un pequeño habitante aquí. Necesitamos las pinzas para rellenar el terrario de plantas. Colocamos todo bien como nos gusta. Luego, con una jeringa con agujas, regamos todo un poco. En el bosque tomamos un puñado de bellotas y con cola blanca sellamos nuestro terrario. Si no puedes atar bellotas, puedes usar un trozo de palo para hacer un pequeño corcho. Además, puedes tomar un hilo de cobre en lugar de una piedra. Como resultado, obtenemos un bonito mini terrario. Su mayor característica es que está cerrado herméticamente, pero a pesar de ello, las plantas crecerán. Allí se desarrollará una microflora con consumo de dióxido de carbono, producción de oxígeno y ciclo del agua. Es como un pequeño planeta con su entorno en el que algunas especies pueden morir mientras otras florecen a lo largo de décadas. Si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos. Espero que les resulte interesante conocerlo. ¡Gracias!